Hola amigos, ahora voy a preparar albóndigas de pollo, aquí tengo medio kilo y voy a ocupar para la salsa, chipotle, salsa en chipotle, voy a ocupar una pieza de huevo, dos jitomates, también voy a llevar cilantro, una papa, un diente de ajo, trozo de cebolla, pan molido, comino, sal, agua y aceite. Así voy a poner la cazuela para poner a cocer el tomate, le voy a echar agua. Como ya está cocido el tomate, ya lo voy a bajar, está bien caliente. Así le voy a moler ya el tomate. Voy a picar también. Le voy a echar un poquito de comino, también le voy a echar un trozo de cebolla, voy a echar también dientes de ajo, le voy a agregar agua, que se pueda moler. Ya está. Ahora también le voy a echar el chile de chipotle, está pasando. Aquí está la cuchara, le voy a echar el caldito. Así voy a pelar la papa, donde está la salsa. Ya terminé de pelarlo, a ver si lo voy a picar. No lo voy a picar muy grande. Así va a quedar. Así ya terminé de picar la papa, así le voy a echar la cazuela, ya la tengo puesta, le voy a echar aceite. Un poquito nada más, así. Calienta el aceite, le voy a echar un trozo de cebolla. Le voy a voltear. Le voy a pegar la salsa. Como le hace un poquito de falta de agua, lo voy a echar aquí mismo en la base de la licuadora para enjuagarlo. Y le voy a agregar la papa, que se vaya cociendo. Picar la cebolla. Lo voy a picar así en lo muy grande. Picar la carne, carne molida de pollo. También le voy a picar el cilantro, esencial, ya lo lavé. Está lavado. También una pieza de huevo, que le voy a echar. Le voy a agregar sal, es al gusto. Le voy a echar pan molido un poco. Así ya está. Mi mano lo tengo lavado, ya le voy a revolver la carne. Así ya tengo ya listo. Así ya le voy a echar las albóndigas. El tamaño que le gusta prepararlo. Va a quedar así. Luego le voy a echar las albóndigas. Cuando se echan las albóndigas a coser, hay que esté bien hirviendo, para que no se deshaga la albóndiga. Así uno por uno. Así ya está. Y también le voy a agregar un fruto de sal. Así lo voy a tapar, para que se vaya cociendo. Está cocido, ya lo chequeé, ya lo voy a bajar. Ya está listo. Así ya voy a servir la comida. Tengo listo mi plato. Voy a acompañar un poquito de arroz rojo. Bueno, pues ya tengo ya listo un vaso de agua de tamarindo. Ahorita que hace mucho calor, hay que consumirlo. También la tortilla, recién hecha. Todo de maíz. Así ya voy a disfrutar este rico albóndigas de pollo. Con papa. Así también ustedes para que lo preparen, para que lo disfruten también. Con su familia. Quedó delicioso la comida. Bueno amigos, espero que les guste este video. Ya sería todo y nos vemos en el próximo video. Y ya está listo. 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 Gracias.